Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, espero que me escuchen algo, estoy con los auriculares Del celu, tendría que enchufar el micrófono, divino el pelo, se puede ver SABACH Bueno, nada, quería hacer esta mini intro, vamos a hacer o a intentar hacer vlogs como antes Como en la cuarentena del año pasado, o sea, como en inicios de pandemia Voy a intentar hacer algo, supuestamente mañana van a anunciar las nuevas restricciones No sé qué pasará, no sé si van a cerrar todo o qué onda Y yo justo tenía re planeado para el 12 de mayo, para mi cumple, hacer unos vlogs super moviditos Ir a Starbucks, juntarme con amigos a comer algo y celebrar por mi cumple Pero bueno, puede ser que eso no suceda, el año pasado no pude celebrar mi cumple Este año capaz que vuelva a pasar lo mismo, o sea, voy a poder celebrarlo Pero digo, no ir a un bar a tomar algo con amigos o a cenar o algo así Porque, bueno, para ahora estamos en 29 de abril, o sea, creo que era hasta las 7 de la tarde que se puede salir y todo eso Pero iremos viendo qué pasa en estos días Ahora voy a peinarme Y me voy a ir a mi Chanel a buscar un pedido, el último pedido de esta campaña Creo que es la campaña 3, ¿no? Ya estoy recolgada, pero después les muestro las cositas Igual creo que son solo 4 cositas El resto me parece que ya se las había mostrado Creo que sí Vamos a ir viendo a ver qué pasa Como digo, hoy es 29 de abril Creo que hoy es el día del animal Así que feliz día para todos los que tengan perritos, gatitos, animalitos, mascotitas Vamos a ir viendo mañana entonces a ver qué dicen, qué va a pasar Este primer videíto vlog va a ir dedicado para Ro, Rosario Que siempre me pide que haga vlogs así como desde que empiezo el día hasta que lo termino Espero poder cumplir con eso Claramente recién no acabo de empezar el día Ahora son creo que las 4 de la tarde casi Pero lo voy a intentar A la mañana más o menos hasta que no almuerzo Literal estoy con una voz de muerta Que se van a dormir si grabo en ese horario Pero bueno, vamos a intentar, vamos a ver qué pasa Así que este año otra vez me van a acompañar En mi cumple, sea donde sea que lo pase Voy a prepararme entonces para ir a mi Chanel Me voy a empezar a peinar porque mi pelo es loca ¡Vale! ¡Vale! Hola, es de noche, creo que van a ser las 11 de la noche Y voy a grabar un Get Ready With Me para una video llamada Una noche de vinos Pero tengo poca batería así que debería cargar el celu Así hago la videíto llamada Les quería avisar entonces que seguro se va a venir algún día Get Ready With Me así Así que si tienen alguna preguntita o algo que quieran hacer para ese video Déjenmela, aprovechen, déjenmela ahora Encima me olvidé de avisarles en Insta Les avisé muy tarde y sé que me pusieron algunas preguntitas Pero bueno, así agregamos más Este vlog ya es alto fail Vamos a seguir intentando Ah, les voy a mostrar mañana seguro lo de mi Chanel Las cositas que retiré el otro día Que les había dicho voy a ir a mi Chanel Y después no les mostré nada Divine Voy a maquillarme para la video llamada Creo que este es el último haul Que les tenían que mostrar de mi Chanel Una de las cosas que me pidieron es la cajita de regalo de hombres O para hombres El set que viene con estos perfumes Con este viene con el polo Y con el desodorante polo blue También me pidieron esta de nuevo Esta crema para más de 50 años Y este jabón líquido corporal antibacterial Y bueno, esas son las últimas cositas Después les iba a mostrar Que ya está disponible el nuevo catálogo Así que seguramente les comparto el link Por si les interesa El lanzamiento de este mes es el perfume Impacto El mi Chanel 256 Es la alternativa olfativa del perfume de Tommy Y bueno, viene con la muestrita Bueno, después seguimos al videito Si tengo alguna nueva novedad Quería mostrarles el domingo O el sábado O el sábado era Ya ni me acuerdo Divina Estuve por Santelmo paseando un poco Y estuve en la casa de los Ezeiza No sé si ubican Es el famoso pasaje defensa En el primer piso Había un local donde una señora Hacía estas carteras artesanales Con vinilos Me encantó Están 2500 Y después había una de vinilos grandes Que salía más No me acuerdo cuánto era Elegí esta Y la señora Creo que se llama Liliana Si no me confundo Liliana Delia Este es un regalito adelantado de mi cumple Súper lindo Con animal print Habían otros que eran holográficos Re colgué No saqué foto No le pregunté Ni siquiera su Instagram Pero bueno Y ahora les voy a mostrar Unas cositas Un poquito más sexys Uuuu Saben ya como soy Para quienes no saben como soy Me encanta comprarme Ropa interior Ya sea la ensería O para todos los días Obviamente no estoy comprando todos los días Pero aunque sea dos veces al año Tres No mentira Más de tres Pero bueno Hagamos de cuenta que es solo dos Estos son boxers Los dos son iguales Nada más que Creo que son distintas marcas Esta es Sile Va a ir mal a mía No tengo idea No conozco la marca Y esta es Velvet Y literal son los Bueno en realidad Se supone que son jorsitos Para mí son Casi bombacha Porque claramente Cuando tenés el culo grande No te queda como jorsito Las que sean plus size Me entienden Talle 3 De esa marca Sile Pero creo que este talle 3 Es un poco más grande Así que se imaginan Que las vedetinas Barra culot No me quedan como vedetinas Me quedan un poco más Ajustaditas Divina Me encanta Esa detalla ahí De la puntilla Y es de algodón Ah después les dejo la dirección Por si les llega a interesar Esta Estaba 700 Uno de los boxers Estaba en descuento 300 Y el otro Creo que también 700 Bueno Este dice Supuestamente Conjunto Con les regulable No me gusta la cola les Es talle 105 Porque mis boobies Son 105 Y lo amo Divine Hermoso Ya saben Que me gusta comprarme Para mí No me gusta comprarme Para los pibes Y no, no, no Es algo que me hace sentir Diosa Sexy Cualquier día Este sí puede ser Que sea para Una noche lujuriosa Pero Porque no me gusta usar Tangas O esas ondas Cualquier día Me parece súper incómodo Aguanten las bombachas De viejas Y este sí Divino Para cualquier día Este corpiño Les dije Talle 105 Y este conjuntito Creo que estaba 1800 Ay es hermoso Me encanta Es divino Súper sexy Que tiene ahí Este dije De la marca Me encantaría Que sea una M Pero bueno Es una A Bueno chichis Ese es el mini haul Que he tenido Para mostrarles Esta es la tarjetita Del lugar Por si les interesa También venden Para hombres Así que si hay chicos Mirando este video Y andan por ahí O le quieren comprar A sus chicas A sus parejas A quien sea Les paso Yo estuve en el de Avenida Santa Fe Pero hay otro En Scalabrini Ortiz En un rato sigo grabando Y si no los veo Otro día Y en caso De que sea largo El videito Los dejo acá Chao Cuídense ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!